El evento está actualmente, lo estamos analizando, estamos en conversaciones con el equipo de la gente de ASO tenemos la voluntad que se haga en Argentina, queremos que se pueda seguir trabajando y sobre todo queremos que siendo un evento que ya está maduro y que tiene tantos años habiendo funcionado en Argentina tan exitosamente, que cada vez el rol del sector privado sea más preponderante que el del sector público, queremos por eso que se puedan volver a visitar todas las provincias y estamos trabajando en las condiciones para el efecto Nos podés leer en www.motorbox7.wordpress.com Seguinos en nuestras redes sociales A través de Twitter, arroba motor guión bajo box En Facebook, Motorbox ARG Y no olvides suscribirte a nuestro canal de Youtube, Motorbox Radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!